Mami, ay que indecisión Lo quiero pa' mí a los dos Que en tu cama yo lo extraño Porque es que mato yo Yo lo quiero a los dos Cuando me dejas solita Me cae siempre Y me lo quita todo Mami, ay que indecisión Que le digo yo a este hombre Los quiero pa' mí a los dos Ni con uno ni con otro Me lo chingo a los dos Mami, tú tranquila Solo no puedes juzgar a Dios Si yo quiero cuatro ya ¿Por qué no vas a querer dos? Yo solo quiero que estés conmigo Cuando esté yo En tu tiempo libre, baby Practica con ocho Pero a mí ni yo la quiero No me jodas Cuando estés con ella El primo trata la de cora Yo compro la casa Ella la de cora Y tú vienes y todo lo desmorona Pero no me importa loco Yo sé que me quiere Y si está contigo Es solo porque la detiene En los ratos Sé lo que estoy con alguna otra Toda esa mierda no me importa Mami, ay que indecisión Lo quiero pa' mí a los dos Que en tu cama yo lo extraño Porque es que mato yo Yo lo quiero a los dos Cuando me deja solita Me cae siempre Y me lo quita todo Mami, ay que indecisión Que le digo yo a este hombre Lo quiero pa' mí a los dos Ni con uno ni con otro Me lo chingo a los dos Tiene otro pero me da igual Yo le doy lo que no le da Tiene otro y no puedo hacer na' Esta mujer es como un volcán Siempre en erusión Es como un fondant Le gusta por la cherry y por el culán ¿Cuál es la indecisión? Hay que disfrutar Mientras yo tenga lo mío Comparto con los demás Alright, alright, ey Yo qué dieta loca Que se cree que nos puede engañar Roba la cárcel Mami, ay que indecisión Lo quiero pa' mí a los dos Que en tu cama yo lo extraño Porque es que mato yo Yo lo quiero a los dos Cuando me deja solita Me cae siempre Y me lo quita todo Mami, ay que indecisión Que le digo yo a este hombre Lo quiero pa' mí a los dos Ni con uno ni con otro Me lo chingo a los dos Yo lo quiero a los dos Yo lo quiero a los dos Yo lo quiero a los dos Me lo chingo a los dos Yo lo chingo a los dos Yo lo chingo a los dos Yo lo chingo a los dos